Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! ¡Buen día para todos! Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... Una trampa peligrosa. Juan 8.34 nos dice... Jesús les dijo... Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. ¡Comencemos! Las arañas tejen sus telarañas estratégicamente. Una glándula en la parte posterior de su abdomen libera una sustancia líquida que en contacto con el aire se convierte en un hilo de seda. En general, una telaraña común está lista en 20 o 30 minutos. La araña forma una maraña de tela que es hasta 5 veces más fuerte que un cable metálico del mismo diámetro. ¡Wow! El insecto que cae en la telaraña difícilmente logra salir de allí, porque cuanto más se mueve para intentar escapar, más se atasca. El enemigo de Dios también pone trampas para atraparnos. Sus trampas son diferentes. Utiliza una amistad falsa para ofrecer drogas. Un libro para enseñar conceptos que separan a las personas de Dios. Un juego para que le reste tiempo de estudio a la Biblia. Y muchas otras estrategias. Construye diferentes telarañas para atraparnos. Entonces, huye de las redes enemigas. Y si por casualidad te quedas atascado en alguna de ellas, pide ayuda a Dios. Él es el único que puede liberarte. Y recuerda, Jesús murió por ti en la cruz, para que puedas ser libre. Leamos una vez más el versículo. Juan 8.34 nos dice Jesús les dijo Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. El título de la matutina de hoy fue Una trampa peligrosa. No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Matutina para adolescentes. Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. Prepárate. Producida y grabada por K-Nan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.